¿Qué es lo que se ha convertido en el noveno? ¡Wow! Seguís rompiendo récords. Y vendiste todas las empanadas, me imagino. Vendí más de 40 docenas de empanadas. Justo me preguntaron ahí, no me acuerdo de qué programa. Te llamaron a un montón de lugares. Me llamaron de todo y eso me dio mucho marketing, mucha ayuda para poder firmar con Nike. Hoy en día soy atleta de Nike. Corro para Sancor Seguro, para Insto, para Sotí, que son hoy en día los que me están pagando para que yo me pueda dedicar de lleno a esto. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias!